Y miles de salvadoreños celebran este miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma, tiempo de reflexión y cambio para los católicos. La Basílica de Guadalupe es una de las iglesias más visitadas en esta fecha. La fe es una fuerza interna que permite creer en aquello que para muchos es imposible o difícil que suceda. Acuérdate que eres polvo y al polvo retornarás. Este miércoles de ceniza, muchos salvadoreños dieron muestra de esa fe, al iniciar un periodo de reflexión donde además vivirán la pasión de Cristo. No podemos seguir con el mismo estilo de vida que traíamos hasta ahora, rutinaria y exterior. La conversión ha de ser ante todo interior, lo hemos escuchado. La cuaresma es un periodo de 40 días en el que se debe buscar un cambio y ofrecerle lo mejor a Dios. El rito de la ceniza, que es para muchos un signo de devoción, pero que no sirve para calar y comprometerse en lo que significa, debe cuestionarnos también hoy. Para quienes conmemoran este día llevando una cruz de ceniza en su frente, es momento de buscar la paz. Cambio de actitud, cambio de vida, cambio de pensamiento. Para hacer siempre el bien a los demás y no estar metidos en violencias. El inicio de una penitencia, el inicio de arrepentirse de los pecados. El llamado es a que todos participen de la cuaresma, recordando que existe una vida más allá de lo terrenal. Y nuestra fe en la existencia de otra vida superior a la humana que nos lleva a la resurrección. Lo importante es nunca dejar de tener fe en que todo lo que nos hace daño lo podemos cambiar. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.